En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuestra predicación anterior, creo que hay dos pensamientos que hay que destacar. Primero, que la humildad no es una especie de adorno, sino que es vital para la supervivencia de la Iglesia y para la supervivencia de nuestras comunidades. Forzosamente, la soberbia, el orgullo, la vanidad, toda esa serie de defectos y pecados, van a conducir por la senda de la división. El conflicto, el partidismo, y todo eso, pues finalmente destruye a la Iglesia. La condición de existencia de la Iglesia es la unidad, y la condición de funcionamiento de la Iglesia es la unidad. Esto lo dice Cristo en su oración sacerdotal, del capítulo número 17 de San Juan. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado, le dice Jesús al Padre Celestial. Y esto no se refiere únicamente a la unidad en términos de que no peleemos. También se refiere a la unidad doctrinal. Muchas personas sienten desconfianza, distanciamiento con la Iglesia, cuando empiezan a notar que si se confiesan con un Padre les dice una cosa, si se confiesan con otro Padre les dice otra cosa. Usualmente, por supuesto, en asuntos de moral. Y esto destruye la fe de las personas. Este dice que esto es vital y que es importantísimo, al otro no le da ninguna importancia a eso. Entonces, eso destruye la fe de las personas. O sea que la humildad, que es requisito para la unidad, es vital dentro de la Iglesia. Ese es un pensamiento. El otro pensamiento es que a la humildad solo se llega por un camino de amor. Y que por eso necesitamos enamorarnos de la humildad. Ningún decreto del Santo Padre, ningún decreto episcopal, ningún mandato de ningún provincial o superior va a producir humildad en nosotros. Ningún ser humano tiene la capacidad de crear humildad en otra persona. La podemos despertar, inspirar, suscitar, podemos rogar por ella. Pero traer humildad, producir humildad, eso solo lo hace Dios. Y solo lo hace Dios porque la humildad contradice nuestra naturaleza herida por el pecado. Por el pecado original y por supuesto también por nuestros pecados personales. La humildad va exactamente en contravía de las tendencias del demonio, del mundo y de la carne. Según recordábamos también en nuestra charla pasada, el demonio pues nos repite una y otra vez, no te dejes, no te dejes. El mundo nos repite una y otra vez, tú a tu proyecto, tú a lo tuyo, saca adelante lo tuyo. Y la carne tiene el grito, el famoso grito de San Pedro, ¿no? A mí que me va a tocar, a mí que me va a tocar. Y esa exigencia de la carne pues nos vuelve egoístas, nos vuelve cómodos, tibios, mediocres y muchas veces impuros. Entonces, hasta ahí vamos. Y hemos comentado, ya que se trata la humildad, es un asunto de amor, hemos comentado cómo la humildad brota del autoconocimiento en la medida en que somos criaturas y somos redimidos. Y cómo la humildad brota de admiración, identificación y gratitud, particularmente con Jesús y con María. En ese punto estamos, con la misericordia de Dios vamos a cerrar nuestra reflexión sobre la humildad en esta que es nuestra penúltima predicación y entraremos ya desde el final de esta charla y por supuesto en la predicación conclusiva entraremos en el tema de la caridad, que indudablemente tiene que ser la reina de todas las virtudes. Entonces, estamos en el enamorarnos de la humildad y para enamorarse de la humildad pues presta un gran servicio la admiración, admirar a Cristo admirar su sencillez por eso la importancia, volvemos a decirlo en Filipenses capítulo 2 dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2.4 o 2.5 dice tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual, y ahí entra el cántico siendo de condición divina, no hizo alarde su categoría de Dios al contrario, se anonadó a sí mismo se anonadó a sí mismo eso nos produce admiración nos produce deseo de identificarnos con Él y nos produce gratitud pero hay otros caminos que también nos ayudan a enamorarnos de la humildad y son los que vamos a mencionar ahora por ejemplo, nos ayuda la humildad una consideración sabia es decir, nos damos cuenta, sabiamente nos damos cuenta que la humildad está unida a la paz como ya decíamos, la soberbia indudablemente está llena de tensión de guerra interior de conflicto la persona soberbia es persona conflictiva y cómo va a tener paz con los otros el que no tiene paz consigo mismo la humildad es un principio es un principio de paz interior es un principio de sabiduría como lo indica la misma palabra el soberbio no quiere escuchar y el que no quiere escuchar cómo va a aprender la humildad es principio de sabiduría la humildad es también un principio de conversión y de darse la mejor oportunidad uno mismo ¿a qué me refiero con esto? como la humildad nos hace reconocer que somos pecadores pues la humildad nos pone la ruta de la conversión y no podrás llegar a la mejor versión de ti mismo no podrás llegar sin un camino de conversión que la conversión es la única que puede hacer realidad lo que dice el Salmo él aleja de nosotros nuestros delitos la conversión es la que nos puede soltar, desatar, liberar de todo ese lastre ese pesado lastre que cargamos no se puede no se puede llegar a la mejor versión de uno mismo no se puede llegar sin soltar lastre y no se puede soltar lastre sin conversión y la humildad nos pone en la ruta de la conversión entonces la humildad es una auténtica ruta de ascenso lo cual es hermosamente paradójico porque la humildad es como un abajamiento pero es un abajamiento que nos levanta San Juan Clímaco que en una época era muy leído entre los religiosos ahora pues ha caído bastante en desuso creo yo lo cual pues es no es sino triste San Juan Clímaco Clímaco hablaba del ascenso en la vida espiritual y decía que el ascenso en la vida espiritual consistía en el descenso en la humildad bajamos en la humildad y subimos en una auténtica vida espiritual y es que es así porque a través del camino de la humildad es como uno se da la oportunidad de cambiar que hermoso orar diciéndole al Señor que quieres de mi pero más hermoso todavía orar diciéndole al Señor que debe cambiar en mi o esa oración que yo la oí por primera vez en un grupo mariano aparta de mi lo que me aparte de ti esa es una oración humilde aparta de mi lo que me aparte de ti que me está apartando de ti que me retiene lejos de ser ese religioso que tú has pensado que me retiene lejos de ser ese sacerdote que tú deseabas el día de mi ordenación ya tantos años algunos de nosotros ya con tantos años de ordenación en el día de nuestra ordenación pues Jesús tenía un deseo para nosotros que me retiene lejos de ese deseo que amistades que malas costumbres que vicios que justificaciones que me retiene lejos de ti pero esa pregunta solo la puede hacer con sinceridad la persona humilde la persona humilde es la única que puede tener docilidad y la docilidad es fundamental la humildad nos hace maleables la humildad hace que seamos auténticamente barro en manos del alfarero somos barro en manos del alfarero cuando somos humildes la soberbia está unida a la rigidez al me parto pero no me doblo en cambio la humildad nos hace dóciles nos hace maleables que tiene que cambiar en mí y cuando nosotros nos hacemos dóciles en manos del Señor pues Él puede hacer toda su obra como la hizo en María Santísima hay un aspecto muy bonito me parece a mí muy bonito de la manera como entró la Santísima Virgen en mi vida que les conté en la charla anterior o digamos entró con esa fuerza ¿no? porque pues ya estaba presente y es que yo me pregunté durante muchos años que tenía que ver la Virgen María con la física ¿no? que era lo que yo estudiaba yo estudiaba física y matemáticas y yo decía pero que tiene que ver la Virgen con la física y bueno esa pregunta me la hicieron o me la han hecho varias personas en distintos momentos y en alguna oración el Señor me dio esta luz yo creo que esa era de Él me dio esta luz que me pareció muy bonita me dijo el Señor tú estudiabas física para comprender el universo quiero contarte que María es el universo como yo lo pensé María es el universo como yo lo pensé porque lo que hace que este universo sea opaco y no nos deje ver la gloria de Dios en plenitud lo que hace que este universo a pesar de todas las maravillas de la naturaleza muchas veces se convierte en un valle de lágrimas ¿qué es? el pecado donde no hay pecado aparece la obra de Dios en toda su pureza entonces me pareció muy bonita esa luz que el Señor en su bondad me regaló un día el Señor me explicó eso me dijo claro que la la física tiene que ver con la Virgen claro que sí porque la física pretende explicar el universo y María es el universo como yo lo pensé entonces la humildad que es el camino de María la humildad que es el camino de los santos nos vuelve dóciles de manera que Dios pueda hacer realmente su plan que Dios pueda completar su obra como decía hermosamente un dominico norteamericano que no muramos a medio hacer que no muramos a medio hacer porque cuando morimos a medio hacer entonces toca purgatorio hermano el fuego que es fuego de amor alimentado por la oración de la iglesia y primero por la misericordia de Dios el fuego del purgatorio es para completar lo que no se hizo en vida entonces el purgatorio es una obra de la misericordia divina pero es una obra de la misericordia para aquellos que mueren a medio hacer entonces este este gringo este norteamericano hablando del purgatorio decía eso para esquivar los norteamericanos siempre todos prácticos ¿no? ¿qué tienes que hacer para esquivar el purgatorio? entonces para esquivar para esquivar el purgatorio no mueras a medio hacer y esa es una manera pues muy práctica pero también muy bonita de pensar lo que es la vida espiritual uno tiene que pensar por ejemplo este día si yo me muriera hoy pues me moría creo que a medio hacer a medio hacer y lo que está a medio hacer no son mis trabajos no son mis proyectos tal vez una construcción que estoy dirigiendo o el tiempo o el tiempo que soy superior local o unas clases que estoy dando eso no es grave que se quede a medio hacer lo único grave que se quede a medio hacer es la obra que Dios pensó para mí eso es lo único grave que se quede a medio hacer y por consiguiente la humildad nos pone en la ruta para que Dios haga plenamente su obra en nosotros la humildad nos dispone para que brille con toda su fuerza la pascua de Cristo en cada uno de nosotros para que seamos realmente luz de Cristo para que se cumpla en nosotros lo que dice allá el Señor en el Evangelio según San Mateo brille así brillen así vuestras buenas obras para que la gente viéndolas dé gloria al Padre del cielo entonces la humildad nos prepara para eso y cuando uno hace estas consideraciones de los bienes que trae la humildad de como la humildad nos hace dóciles nos hace sensatos nos trae paz interior uno se alcanza a enamorar uno se alcanza a enamorar de la humildad nuestro último punto tiene que ver con la humildad como estrategia ¿a qué llamamos la humildad como estrategia? mire con la humildad pasa lo mismo que con el perdón y con la verdad me explico a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan mentiras todos en ese sentido amamos la verdad pero aunque amamos la verdad de vez en cuando soltamos alguna mentira si nos conviene si vamos a lograr algo o sea que recibir queremos recibir la verdad pero a veces de nosotros salen mentiras lo mismo pasa con el perdón nos gusta que la gente reconozca sus errores y ojalá que se disculpe y pida perdón eso nos gusta pero no nos gusta pedir perdón nosotros mismos nos cuesta mucho algo parecido sucede con la humildad las personas humildes nos atraen y las personas ostentosas fantoches pedantes arrogantes nos causan distancia nos fastidia la soberbia en otros pero no cultivamos tanto la humildad en nosotros entonces en esta parte de la estrategia vamos a comentar un poquito porque la humildad es la que puede abrir puertas la que puede abrir puertas a veces puertas que parecen imposibles para mí uno de los grandes testimonios de humildad es nuestro hermano San Francisco de Asís ustedes recuerdan de tanta hostilidad y tantas guerras y tanta violencia entre musulmanes y cristianos especialmente por la tierra santa de hecho todo el tema de las cruzadas pues sale de ahí ¿no? sale de ese conflicto y y ese conflicto pues llega hasta la sangre ¿no? la agresividad usted piense lo que significa Francisco de Asís o como lo llamaba la gente el pobrelo el pobrecillo de Asís hablándole al sultán a uno de estos jefes musulmanes o sea ahí se da uno cuenta como la humildad abre puertas que parecían imposibles parecían imposibles la humildad es una llave que abre puertas que parecían totalmente cerradas y por eso hemos de pedirle a Dios que nos dé esa gracia la gracia de tener esa llave porque esa llave abre puertas así como la soberbia sierra la humildad abre y la humildad es la gran estrategia la gran estrategia que puede conectar corazones allí donde parecía imposible ya que hemos mencionado a San Francisco pues hay que mencionar otros santos y entonces aquí viene otra historia esta vez de mi querida Catalina de Siena cuando la provincia de Florencia estamos en el siglo XIV yo no debo decir la provincia de Florencia porque esa no era la terminología que se utilizaba era la ciudad de Florencia pero recordemos que la Italia de aquel tiempo no tenía unidad nacional Italia alcanzó su unidad nacional en la segunda mitad del siglo XIX y lo que nosotros estamos contando es del siglo XIV 500 años antes en el siglo XIV Italia era como una colcha de retazos que ni siquiera hablaban completamente el mismo idioma era como una serie de idiomas conectados entonces no es exactamente lo mismo el italiano propio de Roma que el toscano que se hablaba en la región de Siena y hasta Florencia o que el napolitano que se hablaba y se sigue hablando todavía hoy en Italia usted se encuentra que la lengua que llamamos italiano llamémoslo el italiano estándar pues se entiende prácticamente en toda la península pero ya cuando se entra en confianza usted se da cuenta que los napolitanos tienen su propio no solo su propio acento sino cambios gramaticales y semánticos y sintácticos realmente es un dialecto el napolitano es un dialecto y quedan huellas del toscano y todo eso eso es una realidad bueno el hecho es que Italia no tenía unidad en el siglo XIV y el hecho que también es importante tener en cuenta en esta historia es que en aquel tiempo la presencia del Papa no era solamente una presencia espiritual o de gobierno del pueblo cristiano sino que era una presencia política y territorial era la época de los famosos llamados estados pontificios para que usted se haga una idea del peso que tuvo este tema de los estados pontificios me permito recordarle que en su apogeo que es más o menos esta época siglo XIV siglo XV incluso comienzos del siglo XVI es decir a la altura del Papa Alejandro VI el famoso Papa Borgia a la altura del Papa Julio II en esa época es decir más o menos siglo XV un poquito antes y un poquito después los estados pontificios llegaron a ser casi una sexta parte de lo que hoy es Italia o sea usted recuerde la península italiana y alrededor de Roma hacia arriba y hacia abajo coja una franja de terreno que sea prácticamente una sexta parte de todo lo que es Italia eso era lo que gobernaba el Papa como señor temporal pésima idea pésima idea o sea muy comprensible por la manera como sucedió la evangelización en Europa pero pésima idea pésima idea porque todos esos terrenos pontificios pues tenían sus realidades económicas que entraban en conflicto de intereses con otras con otros terrenos entonces existía el terreno o lo propio de la ciudad de Siena de la ciudad de Florencia la ciudad de Génova Venecia cada una de ellas era prácticamente una ciudad de estado y había muchos conflictos muchos conflictos de intereses conflictos de dinero por ejemplo en los estados pontificios se producía muchísimo vino y eso significa que al Papa le interesaba a esos Papas les interesaba que se vendiera muy bien su vino y su industria de cueros o lo que fuera las industrias que ellos tenían esos revueltos no acaban bien eso donde aparece tanta plata y tanto interés económico eso no acaba bien además la Italia de aquella época no estaba en paz unas regiones con otras de hecho viajar por lo que hoy llamamos Italia era toda una aventura en la que había que someterse a todo tipo de riesgos riesgos de robos de asaltos y también riesgos de conflicto entre las distintas regiones bueno ese es el contexto para entender que en un cierto momento la ciudad de Florencia entra en conflicto con los estados pontificios y aquí viene otro episodio vergonzoso de nuestra iglesia ese conflicto que en parte era político y económico los papas lo manejaban como un conflicto espiritual y religioso es decir los demás podían utilizar armas y ejércitos el papa también tenía ejércitos no se nos olvide que Julio II era de los que se quitaba la sotana y se ponía una armadura y salía a pelear esas cosas ha tenido nuestra iglesia católica que uno no se lo puede imaginar bueno entonces estaban en ese conflicto serio Florencia y Roma y el papa castigó castigó a Florencia con una pena canónica pena que existe un poco como un fósil pero existe en el derecho canónico actual y que se llama el entredicho la pena canónica de entredicho supone la prohibición de celebrar los sacramentos y en casos extremos celebrar incluso exequias en una región eso significa que los sacerdotes quedaban prohibidos de escuchar confesiones los sacerdotes quedaban prohibidos de celebrar la misa por supuesto de realizar bautismos matrimonios y exequias es una pena es un castigo esos castigos lo único que suelen producir no digo que no haya que utilizarlos alguna vez pero lo que suelen producir es resentimiento división y más agresión entonces Florencia entra en ese conflicto bárbaro con el papa un conflicto muy tenso el papa castiga con entredicho no nos podemos imaginar en ese ambiente estamos en plena edad media lo que significaba que muriera una persona y había que llevarla al cementerio sin una oración esa era la manera de castigar a una región porque era rebelde contra el papa en semejante ambiente tan turbio tan enrarecido y tan politizado la situación con Florencia se agravaba cada vez más pues les quiero contar que la querida Santa Catalina fue enviada por el papa es uno de los pocos casos en la historia de una legada pontificia aunque no se le dio ese nombre sabemos que el delegado del papa pues es una persona que precisamente es como su embajador para un asunto particular en una región típicamente en un país a esas personas se les suele llamar legados son las personas que han recibido un encargo para una determinada misión pues Catalina es uno de los pocos casos ella es no porque yo la quiera ustedes me perdonarán pero realmente es una montaña de excepciones esta mujer con dispensa papal ella entró es una de las pocas mujeres que ha entrado a una cartuja para predicar una de las primeras mujeres en predicarle al colegio de cardenales una de las pocas mujeres a las que el papa en primera persona o en segunda persona le pidió consejo cuando el papa iba a regresar a Roma se sintió sin fuerzas sabiendo que Catalina estaba en Génova se puso una sencilla sotana y fue a buscarla y a decirle que crees tú que yo debo hacer o sea uno se queda asombrado de que una cosa así haya sucedido en la historia de la iglesia pero esa es Catalina de Siena ahí le cuento para que usted la tome también como intercesora por este papa y por todos los papas entonces ella fue delegada por el papa ella fue legada a Pontificia para negociar la paz con Florencia en ese ambiente tan turbio porque el papa no eligió a ningún sacerdote a ningún obispo que hubiera sido mucho más natural porque era conocida la santidad de Catalina y porque era conocida la extraordinaria humildad de esta mujer a donde no podían llegar tantos clérigos que estaban haciendo sus carreras de rápido ascenso a donde no podían llegar todos esos clérigos envió el papa una sencilla mujer para que hablara con ellos para que se disolvieran esas tensiones para buscar una reconciliación esto fue sobre el año 1374 si no me falla la memoria ese tipo de encargos logra la humildad la humildad logra que se abran puertas la humildad es una llave y a veces lo que hace falta en los casos más extremos es precisamente eso un poco más de humildad si nosotros conociéramos la fuerza de la humildad seguramente por estrategia la buscaríamos y la buscaríamos con ardor problemas que no se han resuelto problemas que se han enconado heridas que se han enconado la humildad tiene esa fuerza la fuerza de abrir puertas incluso en conflictos de ese tamaño este Papa ha querido tener algunos gestos de humildad a veces comprensibles a veces difíciles de entender él ha tenido distintos gestos de humildad de cercanía con los pequeños con los pobres incluso con los que están alejados de la iglesia tratando de enseñarnos a todos que esa es la puerta que en el siglo 21 no podemos aferrarnos solamente a la ortodoxia y decir yo tengo todos los análisis yo tengo toda la teología clara no basta eso acuérdese que ya vamos llegando al final de este retiro y acuérdese que se necesita un trípode si ortodoxia si pero se necesita ortodoxia o sea claridad en la doctrina humildad muy muy profunda y caridad todavía más profunda la iglesia del siglo 21 no puede vivir solo de ortodoxia pero si usted examina ese trípode pasa lo mismo que con estos trípodes el trípode no funciona con dos patas porque no es un bípedo es un trípode necesita tres patas si usted quita la humildad la ortodoxia y la caridad no van a funcionar si usted quita la caridad tampoco se va a lograr la unidad en Cristo si usted quita la ortodoxia van a salir muchas fotos bonitas muchas fotos bonitas pero no va a haber verdadera unidad porque la unidad solo se puede dar en torno a la verdad por eso que nosotros les pidamos disculpas a los protestantes por las guerras de religión del siglo 16 del siglo 17 que les pidamos perdón a ellos o que llevemos una estatua de lutero para el Vaticano es un gesto bonito y queda la foto pero eso no produce la unidad entre los cristianos mientras no haya el elemento doctrinal el elemento teológico pero si nos quedamos solo en la doctrina y decimos nosotros hemos estudiado mucho y tenemos perfectamente clara la doctrina y ustedes son unos herejes eso tampoco va a producir unidad el sacerdote del siglo 21 va a necesitar las tres humildad caridad y por supuesto sana doctrina las tres se necesitan sin las tres no lo vamos a lograr y uno cada uno de nosotros por temperamento tiende más a alguna de esas cosas hay personas que por formación por temperamento por lo que sea como que se les facilita el trato sencillo llano sin aspavientos y se les facilita en ese sentido la humildad maravilloso pues si tienes la humildad cultiva las otras dos la caridad y la sana doctrina y así sucesivamente pero lo que estamos destacando en este momento es que la humildad es una gran estrategia es una gran estrategia para llegar a esta palabra que es a la que yo quería llegar y con la que vamos a ir cerrando nuestro retiro que es la palabra víctima necesitamos redescubrir lo que había en el corazón de grandes santos fíjese que al final las enseñanzas de los grandes santos terminan unidas uno lo dice con unas palabras otras con otro entonces por ejemplo yo pienso en santo tomás que decía yo quiero desaparecer y que aparezca solo la verdad de dios eso es humildad catalina siempre tan dramática tiene esta oración que cuando uno está fervoroso lo hace llorar ella se duele porque en 1378 se dio el sisma de occidente recordemos que durante prácticamente 70 años es decir desde 1300 que sería eso como casi 20 hasta 1380 eso no son 70 años pero se habla de que fue como una cautividad de Babilonia durante ese tiempo estuvieron los papas en Avignon algunos llaman a ese tiempo precisamente la cautividad de Babilonia para la iglesia católica estaban los papas en Avignon Francia porque estaban en Avignon respuesta estaban en Avignon porque precisamente la situación política de Italia era un polvorín y las amenazas de asesinato al papa eran cotidianas en esas condiciones la hija mayor de la iglesia como se le llama cariñosamente a Francia el rey de Francia le ofreció al papa protección a ustedes me lo van a matar allá véngase para acá y el papa se fue para Avignon detrás del papa se fue la curia pontificia ya no se puede decir curia vaticana detrás de la curia empezó un fenómeno y es que cada vez había más cardenales franceses en un momento dado los cardenales franceses eran la mitad un poquito más un poquito menos de todos los cardenales que tenía la iglesia que tampoco eran tantos eran como el número de 20 una cosa así ahora tenemos bastante más de 120 cardenales en la iglesia entonces en Avignon estaban los papas pero ¿qué pasó? que estando allá y muy acostumbrados allá pues ya no querían regresar a Roma porque empezaron a llevar vida de príncipes Catalina murió en 1380 nació en 1347 y entonces cuando ella nació el papa estaba en Avignon y durante prácticamente toda su vida el papa estaba en Avignon hasta que ella convenció al papa de que volviera a Roma esa es una de las razones por las que se le considera protectora o patrona del papado bueno pero a lo que yo voy a lo que yo voy es a que cuando se eligió papa porque murió el que estaba a mí siempre se me confunden esos nombres hay un Gregorio hay un Urbano cuando murió el papa en 1378 el papa que había vuelto a Roma volvió a Roma y murió a poco tiempo entonces obviamente tienen que convocar conclave y eligen papa y eligieron papa en Roma recién hecha la elección los cardenales franceses se devolvieron para su país saliendo de la ciudad de Roma hicieron declaración pública la elección que acaba de suceder es inválida es inválida esa elección porque fuimos amenazados de muerte fuimos coaccionados no fue una elección libre por consiguiente es inválida nos vamos a reunir en Aviñón y vamos a elegir al verdadero papa entonces en Roma quedó un papa el que habían elegido y en Aviñón quedó otro papa ese es el sisma de occidente año 1378 la doctora de Siena contempla con ojos horrorizados y con un dolor indescriptible en su corazón lo que está pasando en la iglesia estos pequeños brochazos de historia de la iglesia yo creo que son importantes por ejemplo son importantes lo digo por experiencia propia cuando la gente le dice a uno la iglesia está en la peor crisis que ha tenido en toda su historia hombre evidentemente hay muchas cosas que son de lamentar muchas cosas hay muchas cosas que no quisiéramos que estuvieran sucediendo hay confusiones doctrinales hay ejercicio de paciencia satánica como decíamos en nuestra charla anterior son cosas duras serias pero cuando yo miro el siglo 14 y cuando yo miro dos papas en la iglesia entonces eso lo pone a pensar a uno para los amantes de la historia a la iglesia hay que recordar varios momentos muy difíciles del papado ¿cuál fue el otro siglo terrible para los papas? el siglo décimo especialmente cuando se acercaba el año mil y empezó una especie de histeria colectiva porque se creía que ya iba a retornar Cristo y que iba a llegar ya lo que anunció el apocalipsis con los mil años ¿no? cuando llegaba el año mil en la historia de la iglesia se conoce al siglo décimo como el siglo de hierro con cosas espantosas que no es de nuestro tema en este momento mencionarlas entonces hay que leer historia de la iglesia y hay que conocer historia de la iglesia para tener perspectiva no para justificar los pecados actuales sino solo para tener perspectiva pero donde yo oye es esta palabra cuando Catalina contempla con ojos horrorizados lo que está pasando en la iglesia ora hace penitencia se ofrece se ofrece ella escribe unas cartas durísimas a los cardenales franceses es de lo más duro que yo he visto escrito contra un cardenal a uno de ellos le dice usted sabe delante de Dios que usted está mintiendo así le habla como si fuera un Juan Bautista como los antiguos profetas usted sabe lo que está haciendo usted sabe que está destruyendo la iglesia vuelva a Cristo señor cardenal vuelva a Cristo ella escribe y predica con claridad ella es la famosa frase que circula mucho en internet gritad que por callar el mundo está podrido gritad con cien mil lenguas que por callar el mundo está podrido y no se refiere ella a los ataques del mundo a la iglesia lo mismo que nos dirá Benedicto muchos siglos después ella se refiere a los pecados dentro de la iglesia porque nadie puede hacerle tanto daño a la iglesia como el daño que hombres y mujeres de iglesia le causamos con nuestros pecados entonces ella escribe y predica y ora y una de sus oraciones se recuerda y esa es la que les digo que si uno está fervoroso lo pone a llorar ya no sabiendo que más decirle a Cristo le dice estas palabras arranca de mi pecho el corazón estrujalo y con su sangre lava la cara de la iglesia que me pase a mí lo que sea pero tu amada tu esposa tu cuerpo que es la iglesia no puede seguir no puede seguir esa es la oración de ella arranca de mi pecho el corazón estrujalo y con su sangre lava el rostro de tu iglesia entonces la humildad llega un momento en el que la humildad nos pone en sintonía con Cristo y nos pone en sintonía fundamentalmente con la pasión de Cristo cuando por fin la humildad te ponga en sintonía y a mí también claro cuando por fin la humildad te ponga en sintonía con la pasión de Cristo todo el lenguaje que han utilizado San Juan de la Cruz Padre Pío como se llama esta mujer esta pasionista de la familia de la familia pasionista ahí se me escapó ahorita bueno vamos a ver si me acuerdo impresionante esa mujer en su sacrificio Catalina de Siena en fin ese lenguaje de la víctima lo vas a entender cuando cuando que cuando la humildad te ponga en sintonía esa es la estrategia de fondo lo que logra la humildad es sintonizarte muchos de los aquí presentes todavía conocimos esos radios que tenían el dial con un botoncito circular ahora todo es con botones y por supuesto ahí hay un display que te cuenta en qué frecuencia estás pero yo me acuerdo esa experiencia de ser uno niño y mover un poquito el botón a la derecha un poquito a la izquierda para que sintonice la humildad es la que te sintoniza con el corazón de Jesús la humildad es la que te hace entrar en la extraña pero portentosa lógica del hijo de Dios encarnado la humildad es la única que te puede llevar a esa sintonía y cuando llegue a esa sintonía te descubrirás a ti mismo diciendo palabras como las de Juan de la Cruz como las de Catalina como las del padre Pío ahí descubrirás que tienes que decir esas mismas palabras porque estás en sintonía con el hijo de Dios esa sintonía no se puede alcanzar de otra manera cuando Cristo dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón nos estaba diciendo precisamente eso es la única manera de entrar en sintonía con él esto me hace recordar otro pasaje bíblico en el que también aparece nuestro querido apóstol Pedro usted recuerda en el lavatorio de los pies como Pedro le dice a Jesús lavarme tú a mí jamás me lavarás Jesús le dice si no te lavo no tienes nada que ver conmigo lo que yo hago no lo entiendes ahora lo entenderás después Cristo en efecto es incomprensible es imposible de entender imposible a menos que tengas el dial exactamente en la frecuencia de él o como pasa con estas antenas que se utilizan por ejemplo aquí esta casa tiene una de esas antenas que se dirigen al satélite para captar el internet esas antenas empezaron a llegar esas pequeñas parabólicas empezaron a llegar a nuestro país con los servicios de cable entonces te acuerdas esas parabólicas de DirecTV y de otras no CableNet y todo eso y la parabólica tenía que venir un experto para alinear la parabólica que apunte exactamente al satélite si la parabólica no está enfocada al satélite no sale nada en la pantalla eso es lo que hace la humildad esa es la estrategia de la humildad la humildad mueve y mueve mueve y mueve tus oídos hasta que captas la palabra mueve y mueve tu mirada hasta que descubres el resplandor de Cristo mueve y mueve tu corazón hasta que empiezas a entender y de repente de repente todo tiene sentido de repente tiene sentido perdonar de repente tiene sentido amar de repente tiene sentido callar de repente tiene sentido adorar Como yo he tenido la ocasión de servir Ya durante un tiempo en el sacerdocio Yo les puedo decir por experiencia propia Hay muchas cosas a las que uno no le ve sentido Uno no debe sentir a muchas cosas De obediencia, de vida comunitaria, de observancia Uno no debe sentir a muchas cosas ¿Eso para qué? Lo primero a lo que uno no le ve sentido Y esto se lo cuento para que usted tenga ese despertador en su corazón Lo primero a lo que uno no le ve sentido Es a las prácticas devocionales y de piedad El día que usted se descubra a usted mismo Sintiendo que son como demasiados rezos Como demasiadas oraciones, como demasiada repetidera El día que, ojalá no le pase nunca, pero sí le pasa El día que usted sienta que son como demasiadas oraciones Y demasiado tiempo, ese día empezó la erosión de su vocación Ese día empezó el desastre en su vida Entonces, cuando uno Cuando uno Empieza a entrar en sintonía De repente le encuentra un significado tan profundo a todo De repente Es como si le quitaran a uno un velo de los ojos Y de repente todo en la liturgia te habla Uno que fue Provincial de mi comunidad hace unos años Hacía una observación en una visita canónica a una de nuestras casas o conventos Hacía una observación muy interesante Decía Se dan cuenta Nos preguntaba los que estábamos ahí Se dan cuenta que cada vez que queremos hacer un cambio en la liturgia Es para rezar menos y menos y menos Se dan cuenta O sea, nadie propone Oye, ¿por qué no rezamos un rosario especial hoy? ¿Cómo? Con 20 Avemarías, cada misterio Eso no suele suceder en las comunidades religiosas Quizás ustedes que son gente fervorosa, sí Pero entre los dominicos, nada Cada vez que reformamos es para quitar Cada vez que reformamos es para rezar menos Para menos adoración Para menos silencio Para menos ayuno Para menos penitencia Pero cuando nosotros entramos en esa sintonía estratégica con Cristo De repente uno le empieza a encontrar un sentido a todo Sentido a la penitencia Uno no le ve sentido a la penitencia Uno no le ve a veces sentido Hablo por mí, por los muchos errores que he cometido A veces uno no le ve sentido A la misma adoración Estar ahí ante el Santísimo Tiempo y tiempo y tiempo No le ve sentido Dicho sea de paso Es bueno ayudarse tal vez con alguna lectura Pero todos sabemos Que el propósito inicial El propósito fundacional de esos tiempos No es para hacer lectura delante del Santísimo Digamos, si no se puede hacer otra cosa Está bien que se haga Pero realmente el sentido principal de la adoración no es ese El sentido principal de la adoración Es un intercambio contemplativo y oblativo de amor ante Jesús Lo que pasa es que como uno está tan reseco Como uno tiene el corazón como esa estepa De la que nos hablaban hoy en la predicación Como uno tiene el corazón tan reseco, tan reseco Pues uno se ayuda con lo que puede Pero reconozcamos que esa es una concesión Y no normalicemos eso El Santísimo es fundamentalmente para un intercambio de amor En actitud de alabanza, adoración y ofrenda Eso es lo fundamental Pero eso no lo entiende uno Y cuando uno está reseco Y muchas veces uno está muy reseco Y casi descreído Y entonces uno empieza a sentir Estoy aquí es como perdiendo el tiempo Esto no tiene ningún significado No tiene ningún propósito Yo mejor me voy a hacer otra cosa Es ahí donde la humildad puede venir a nuestro auxilio Es ahí donde la humildad nos puede ayudar a sintonizar A mover la parabólica Hasta encontrar Grandes santos y santas nos han mostrado que ese es el camino Tuve ocasión de visitar en la ciudad de Quito La llamada Iglesia de la Compañía Se refiere a la Compañía de Jesús Es una iglesia absolutamente bella De tiempo colonial Con una cantidad de acabados de oro Pero eso no es lo principal Lo principal Es que fue la iglesia Fue el templo En donde hizo la mayor parte De su camino de oración y santificación Santa Mariana de Jesús Paredes Y se conserva recuerdo del sitio Donde ella pasaba Largas horas Eso es incomprensible para nosotros Porque nos falta Sintonizar la parabólica Porque nos falta eso De Rosa de Lima se dice lo mismo Exactamente lo mismo De Juan de la Cruz De Teresa Tan querida Bendito Dios Tan querida por ustedes Santa Teresa de Ávila Es eso Pero nosotros Dominicos Y muchas comunidades Estamos en franca decadencia y mediocridad Y por eso Como también se dijo En un capítulo general En el que tuve ocasión De asistir Año 2001 En ese capítulo general Se dijo Una parte importante Una raíz prominente De nuestros males Es que hemos perdido El silencio de adoración Lo hemos perdido Ese silencio de adoración Que hemos perdido Es por esto Por falta de esta sintonía No hay manera de conectar con Cristo Si no es desde la más profunda humildad Terminemos mencionando por qué La humildad profunda Nos devuelve La capacidad De admiración La humildad profunda Te devuelve El corazón De niño Para que te fascines De todo De todo lo de Dios Por supuesto La humildad Te devuelve La capacidad De admiración Y te pone en senda De contemplación Por eso La humildad Te hace entrar En sintonía Con Cristo La humildad Te pone en sintonía Con Cristo Porque ya sabemos Que los predilectos De Él Fueron siempre Los más pequeñitos Los pecadores Los pobres Nos dice San Pablo Nos dice San Pablo Déjense atraer Por lo humilde Eso es configuración Con Jesús Déjense atraer Por lo humilde Entonces la humildad Nos pone en sintonía Con Cristo Baste para terminar La frase del Señor Te alabo Padre Porque has ocultado Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se las ha revelado A los pequeños Si Padre Porque así Te ha parecido bien Bueno ¿Y qué pasa entonces Con los sabios Y entendidos Que esos quedaron Por fuera ¿O qué? No Señor ¿Por qué Dios Se oculta De los sabios Y entendidos? Para que el corazón De los sabios Y entendidos Descubra Su necesidad Y humillándose Entre por la única Puerta Que existe Para llegar Al corazón De Jesús Que es Esa Publicanos Y prostitutas Van delante De ustedes Porque ellos Entraron Por la senda Del arrepentimiento Y la conversión Y luego Lo que dice Jesús En el capítulo Noveno De San Juan ¿Qué tal es? Les dice a los fariseos Si ustedes Estuvieran ciegos No tendrían pecado Pero como creen Que ven El pecado Permanece en ustedes No hay manera De entrar en sintonía No hay estrategia Que pueda llevarnos A verdadera sintonía Con Cristo Si no es el camino Que nos muestran Los santos Ese camino De la humildad Profunda Que nos devuelve El asombro Que nos devuelve La gratitud Que nos devuelve La docilidad Que nos devuelve La confianza Si no os hacéis Como niños No entraréis En el reino De los cielos Que nos devuelve La confianza Hasta que lleguemos A la confianza En el Señor Bueno Espero que estas palabras Y las que el Espíritu Santo Ponga en sus Mentes y corazones Nos ayuden A enamorarnos De la humildad El siglo XXI Tiene esperanza Para la Iglesia Si Claro que si Como decía Benedicto Después de retirarse La Iglesia No es del Papa La Iglesia No es de nosotros La Iglesia Es de Cristo En primer lugar Hay esperanza Claro que hay esperanza Pero que tenemos Que hacer Para que haya esperanza Seguir este camino Seguir el camino De la humildad La esperanza Para el siglo XXI Existe Y se llama Sana doctrina Humildad profunda Caridad encendida Ese es nuestro retiro Ese es todo el mensaje A este retiro Sana doctrina Humildad profunda Caridad encendida Por ese camino Hay esperanza Para la Iglesia Quita una De esas tres Y tendremos Herejes Tendremos Divisiones Tiznadas De altivez Tendremos Resentimiento Y peleas Y más peleas La esperanza Para la Iglesia La esperanza Para nuestras comunidades Está ahí Sana doctrina No nos apartaremos Ni un milímetro Humildad profunda Y caridad Encendida Con la misericordia De Dios Esa será nuestra Última reflexión Vamos a hablar Vamos a hablar Precisamente Sobre la caridad Particularmente La caridad sacerdotal Nos vamos a apoyar Nos vamos a apoyar Especialmente En las palabras De San Juan Pablo II Que en su documento Bellísimo Pastores Davo Bobis Nos dice Solo la caridad Le da unidad Al alma del sacerdote Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con la misericordia La felicidad De los pueblos De los pueblos De los pueblos De los pueblos Un amado Amado Gracias.